You're rocking with the band Put DJ Tony in the mix Hace tiempo que no agarras a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay calla los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tu y yo, tu y yo, tu y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, linda el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más de moto, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con el sol, linda el acelerador Y con eso yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con eso yo también Hoy vuelto a nacer Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie Al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás moja, yo estoy ready pa' salviarte Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te veste Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué lo hice? Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices eso? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar Ja, 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 ja Ey, 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 ey ¡Qué goingza de verá! Ey ey, chico, 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 chico ¡Qué desea, madre! Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, materia de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, materia de arte Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero duerte la buena noche pa' que te apueste Y si se da, pa' el fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta Se vejo del gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que Tú me la suerte Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ya pagué pa' verte Y va a gustarte Y va a gustarte Mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Todas las marcas actualizas Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate todo, ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo material de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Por lo que quiero hacerte Me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una, mañana a otra, ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novia Ay, ay Muchas novia Hoy tengo una, mañana a otra Diti me pregunto, go, 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 go. Diti me pregunto, go, 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 go. Proben acá, muchacha, para que tú quieras tonta novia. Venlo pa' llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Buscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. 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 Yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. 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 Donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú, me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me veo Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Y a veces te doy, a veces pulgar Y cuando te lo quiso, después de los parties La copa te vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, fenomenal Hoy yo debo dorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Ella lleva un tiempo solio Pero en las redes no suena Ah, ah, no, niña Ah, oh, hoy Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te ha soltado a esa nalgota Cuando tú quieras, puesta pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo abré en la partera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve, que en el hotel vos seré el after- Party 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 Pero las tetas son plastic Tiene una tomen, parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic, ey Ahora es full, está en cuarenta horas de saqueo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos esa entulga La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entra la escupe La puse a brincar, y en la cama hicimos party jajajajajai yo 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 No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Ey, quizás yo vuelva con mi ax Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe A mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' estar loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieren nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ay, y te moja todo Contigo me voy a todo Ay, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí es que yo nací pa' estar solo Nau Tu no eres una santa ni yo soy un santo Nos conocimos pecando Ahora me estás buscando Por qué quiere más de mí Y yo te lo doy, te vienes y me voy Todos los días que esto era pa' jugar, que él no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual, no te voy a estar la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual, no te voy a estar la santa, el perreo te encanta Mami, somos polos positivos y negativos, a la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buena en archivo, no va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelve y me excita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby Otra manzana en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby Otra manzana en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual, no te voy a estar la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual, no te voy a estar la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellaquera, ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío, sorry para que nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches fue un placer, ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El román suena en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El román suena en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual, no te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual, no te hagas la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money, daddy, you give back money Mucho party, mucho money, daddy, you give back money Hizo un cambio, su vida giró A la mano con y ella le puso stop Se encontró conmigo, la puse a fumarla y es que entendió No la llames más, que se fue conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se fue conmigo Yo la hago sentir lo que no sintió contigo Déjale saber que ella no te interesa Que ahora estás con suerteza, que como yo te beso Nadie te besa, muñeca y talina, pa' cuando te estresa Dile que ya te cansaste Que algo mejor encontraste Conmigo no cocines ni freguetraste Envíame la foto que tiraste Cuando estábamos en el carro bellackeando Toda la noche dándote Yo se salgo llamándote Cuando estábamos en el carro bellackeando Toda la noche dándote No la llames más, que se fue conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se fue conmigo Yo la hago sentir, lo que no sintió contigo Dile que no te llamen más y no vuelva a joder Dile que no te llamen más y no vuelva a joder Dile que no te llamen más y no vuelva a joder Dime mami si esta noche tú estás puesta pa mí Si el bobo ese aparece, lo ponemos a dormir Ellos viven criticando Yo vivo en un VIP Con retros nuevas y calao Más que va a verte a ti Dime mami si esta noche tú estás puesta pa mí Si el bobo ese aparece, lo ponemos a dormir Ellos viven criticando Yo vivo en un VIP Con retros nuevas y calao Más que va a verte a ti Aquí muchos bellacos, muchas bellacas Muchos bellacos, muchas bellacas Aquí muchos bellacos, muchas bellacas Muchos bellacos, ey Ella se cansó de novio, pero no de perrear, ey Ahora no quiere pagar Ella se cansó de él, pero no de perrear, ey Ahora no quiere pagar Ella se cansó de novio, pero no de perrear, ey Ahora no quiere pagar Ella se cansó de él, pero no de perrear, ey Ahora no quiere pagar, ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo este asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te heche si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un black No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chilla Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loca Ese culo te empillo Si se abre un only friend La baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey, pensar en ti bebé Pero cuando bebo Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu ris y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo Por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ey, pensar en ti bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu ris y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo Por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alaufil aparte Mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande Eh, de, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Que a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blond Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un Frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Lo chico de ver Va a ser que su chita y De mo anata todo la que To koni maska To koni maska Que no se dice Que no se dice De mo anata todo la que To koni maska To koni maska ¡Suscríbete al canal!